ok ok este es el vídeo número 271 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior nos enfocamos en crear la función de operación de ruta para guardar datos de una nueva sede de una nueva sede para un parqueadero vayamos al formulario ese formulario está por aquí y los lo estoy ubicando y casi se me perdió la ventana aquí está refrescar y le damos clic en crear entonces escribamos sede super voy a utilizar nombres similares a los que hay aquí sede occidente la dirección carrera 100 número 83 83 el teléfono coloquemos cualquier número email occidente occidente arroba super parking punto c o listo le damos clic en crear registro guardado el registro fue guardado de forma satisfactoria pero hay un problema no dice que parámetro 2 desconocido para la fila 2 o sea para la nueva que se está agregando seguramente tendremos que cambiar algo en el código porque la información si se persistió en la base de datos nosotros podemos comprobarlo yendo hace que la hay refrescamos y ahí está echemos un vistazo al código al código que hay en sedes cuando se guarda un registro bueno aquí además de guardar el id el nombre hay que guardar a ver cómo nos ayuda copilot en la dirección el teléfono y el email repitamos 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 esa operación de almacenamiento adición de datos al data table después de crear un registro de sede refrescamos aquí crear super parking super parking sede oriente la dirección la dirección carrera carrera calle número digamos 13 12 teléfono cualquier número no nos interesa ahora validar números y el correo electrónico será oriente damos clic en crear se crea el registro o vaya aún sigue el problema occidente faltaría el correo lo primero que se agrega es el id el nombre la dirección el teléfono id nombre dirección teléfono email será que la respuesta no nos da todos esos datos echemos un vistazo a roads entonces tenemos el id el nombre la dirección falta el teléfono corrijo el email es por esto ese registro no está presente indiquemos aquí adición de campo email para la sede recién creada voy a eliminar este último registro y persisto los cambios refrescamos ahí solamente deben haber 3 super parking o sede oriente calle cual dirección coloque hace un ratico calle carrera primera primera número cualquier cualquier número la verdad no no es necesario aquí cualquier cosa el email e oriente ok damos clic en crear y ahora sí ahora sí vale vale que hacemos ahora ahí está todo bien está todo bien cerraré sesión cierro el navegador listo aquí varias pestañas que hago y voy a actualizar el navegador porque ya está marcando rojo esperemos a que aparezca listo 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 esperemos un segundo ahí va a pedir una verificación pero no es necesaria estábamos por acá qué pasa si aquí decimos vehículo tipo nos pide el inicio de sesión ya está protegida de esa ruta correcto y tenemos que hacer algún cómic no ok ingresemos cuáles usuarios tenemos aquí este existe no vaya me meto a la tabla usuario voy a entrar con el propietario Pepe Pérez este correo electrónico el usuario es John1 en la contraseña John123 nos trae directamente aquí a tipos de vehículo porque era la ruta que se había precargado se había intentado acceder esto pinta bien información parqueadero ok esta es digamos la sede principal nos metemos aquí a parqueadero sedes listo llenar formulario suele ser canzon busquemos una extensión hay una que se llama field form chrome era esta no 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 hay una parecida la buscaré acá auto field form field voy a buscar en genérico si veo el icono es esta creo que es esta lighting inclusive tengo un rayito también no a ver si es la misma que tengo configurada en otra computadora si es la misma la voy a agregar al navegador le digo agregar extensión listo esperamos un segundo a que cargue ya está instalada refresquemos esta vista doy clic aquí en crear digamos que quiero agregar datos digamos super parking sede falta sur sede sur la dirección digamos carrera 100 sur número 13 14 teléfono 301 1 2 3 cuantos dígitos hay acá que sean 10 4 4 7 10 listo sur arroba super parking punto ceo le damos clic aquí en el rayito por aquí una opción que dice no no execute profile y le decimos nuevo o sea lo que hice básicamente fue esto a ver si la cierro la vuelvo a abrir le digo ex generate rules escojo un hay un perfil de ejemplo pero voy a escoger uno nuevo escribimos aquí cede o si cede damos clic en crear ya está entonces la próxima vez que refresquemos esta página le damos clic en crear y los datos ya están precargados esto con tal de agilizar el proceso le damos clic en crear todo sale bien ok un commit un commit que diga donde se quedó aquí está github desktop agregación satisfactoria de agregación satisfactoria de sedes en que nos en que nos concentraremos en el siguiente vídeo en la página nosotros podremos agregar ya podemos agregar sedes lo siguiente es agregar módulos entonces yo pienso que para esa operación podemos lanzar un modal desde esta misma sección inclusive esto se puede llamar sedes y módulos gestión de sedes y módulos podría ser cuando le demos clic creamos la sede como tal o para las sedes existentes aparecerá un botón de a de ver los módulos que existen los módulos que existen y desde ahí mismo podemos agregar otro módulo sobre eso nos enfocaremos en los siguientes vídeos por ahora dejamos hasta ahí hasta aquí